El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, en coordinación con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, realizará una campaña de concientización del uso de cubrebocas, debido a la época de frío que se vecina, lo que puede provocar un repunte en los contagios de coronavirus. El rector del CUAD, Francisco Javier González Madariaga, señaló que implementarán una estrategia con los estudiantes para hacer llegar a los habitantes los 400.000 cubrebocas que fueron donados y que la población retome la importancia de utilizar la medida de prevención que puede evitar un contagio del COVID-19. Habla el rector del CUAD, Francisco Javier González Madariaga. Quienes nos están entregando son voluntarios, son gente que hace servicio social y se les entregará a los vecinos que anden por aquí caminando en los comercios, en las estaciones del macrobús, la gente que venga al centro, en fin, todo el que tengamos la oportunidad de acercarnos y extenderle un cubrebocas se les resultará beneficiado con uno de ellos. La campaña de concientización tiene el objetivo de invitar a los ciudadanos de no bajar la guardia en las medidas de prevención, debido a que se han disminuido el uso de cubrebocas. Creemos que estos son refuerzos que permiten recordar, hacer patente la importancia, que es la única solución que tenemos ahora a la vista. La vacuna cuando llegue resultará otra cosa, pero la única herramienta que tenemos realmente probada para detener la crisis en la que estamos es el cubrebocas, evidentemente. Entonces, por esto es la importancia de que cada quien tenga un cubrebocas que lo use. Las imágenes son de Antonio Campos. Señal informativa, Henry Saldaña.